El duro bien que a uno el soles es que lo vas a pegar. ¿Sí ves? Agarrándole a las cabales para tirar los matrimonios. Fue bonito que lo hayaras dormido en una agarradora en la cama. Mira, yo ya estoy aquí, se ha dado bien mazorqueado. ¿Ves con las agarradoras? ¿Hm? Yo ya estoy aquí, se ha dado bien mazorqueado. Las agarradoras a mí me dan esta calentura cuando iba a robar mango. ¿Qué son esas? Unas hormigas. Es un animal a quien camina cuando yo estoy yendo. Están agarradoras y están las arrancasebos. Esa toma fiebre a mí cada vez que me ha picado. Estaba hueveando mango. ¿Y máscara se metió por la casa? Ahí lo llamaron. El maíz tiene asuntos pendientes. La agarradora es la que saca, oiga bien, el alacrán es conzoñoso. Saca alacranes, culebras, sapos, de todo. ¿Y la agarradora? ¿Y la arrancasebos? No, la arrancasebos es la que se... Un día veníamos de buscar... Me encarga bastante por caminar, solo una mazorca tira una puñada, algo grande de maíz. Un día veníamos de buscar sandillas de la mocheche y mira ahí, nosotros como debajo del agua mirando miramos el camino. Puede que a mí no me picaron ni a William que pasó adelante, le picaron Juan de Milagro cuando yo oí el grito que a todos animales le picaron en unas canillas. A mí esta fiebre me daba que me picaron unas dos animales. Y botan las andillas por allá. Ya suena a fiesto, dale más ardigo. Bien, ya suena, ya suena. Es que no está tan húmedo, estábamos uno, dale más. ¿Cuánto lo sacamos? ¿Cuánto lo sacamos para que se engañen? Bueno, porque lo va a guardar, lo va a tocar y lo va a solear. Bien, pero sacámoslo, el miércoles ya sale, el jueves ya sale. Si no llueve. El miércoles ya sale. No, pero que ya hay que sacarlo más como en el otro meba. Lleve de noviembre. Para no asolearlo. Ajá. Para que salga para el estreno es una cara en un día. Pero si lo va a asolear. Depende, que usted es húmedo. Tienes que pagar aquí, ya se lo vaya a asolear a la pavimentada. Pero que no está tan húmedo. No, para eso no. De barato, 10 pesos. Solamente está picando el moneda y vendelo. Para eso sí está bueno. Pero. Muy barato. Muy barato lo pagan, ni a 40. Ah, sí. No a 38, pero con suerte lo pagaron el de máscara. Porque llegó otro ahí, ¿no? Porque 36. Dijo, hombre, que ibas a bajar con todo el maíz después. Va a bajar. ¿Qué va a creer que lo fuimos a vender? Va a ir a 36, 38, está. Pero el sequito, el sequito, que no hay que asolear. El de máscara estaba algo húmedo todavía. Va a llevar a estar la garraume de comprar maíz de cojeche y guardar para vender. Pero mire, pues, el viejo dijeron que está más caro. Sí. Así dijo. ¿Cuánto está pagando el viejo? Así dijo. Ya va a ir 36, el otro y el otro y el otro y el otro. ¿Por qué será? Así dijo, así dijo el chamaco. ¿Y cuál está más caro? Pues, el viejo ahorita está más caro. El máscuento de 40, dijo. La canción máscara le traigo más nuevo a la chelona y le traigo a la chelona el más viejo. ¿Cómo lo tiene ya? ¿Ah? Otro saco tiene, tres. Como unos dos, tres hay. Y es algo dos y medio. Albrido, vender eso ya va a calmar. Ajá, ¿para qué le quede espacio ahí? Lleven un ochero, oye. ¿Para qué le quede espacio? A venderlo. Sí, porque, ¿sabe por qué? Y nos lleva allá a la placita. El problema es ese, mirá. Va a comer hamburguesas y tacos. Allí hasta dónde está. Palió la norma. Y mire, y eso que la norma y yo no pedimos nada. Solo el vasito aquel, nada más. Y ahora pedimos una hamburguesa a nosotros, pobre más. No, pero tenían derecho a pedirla. No, pero... Yo sí que había trabajado también. Pero si hubiéramos pedido a nosotros, hubiera leído unos 10 pesos más todavía. Y es que la Catherine fue analizando y dice cuánto le gastaron. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce pesos. Poniendo dos dólares las tortas. Poniendo dos dólares. Cinco vale. Cinco la hamburguesa y torta. Cinco la torta y la hamburguesa. Ajá, y no, le salieron como 30 dólares y la norma y yo no pedimos nada. 29, 29. Ajá, vale. Pero cuánto cree que vale ese volado que usted pidió? Dos dólares. Dos dólares, no vale dos en cuenta. No, dos dólares. Igual va a cister mango de la norma. Yo creo que dos valillas. Yo creo que dos valillas. No, dos dólares. No, así el trozo de carne, mire. Diabeto ni la comió. No, Alberto no lo tragaba. Le digo yo a Máscara, mira Alberto no mastica los bocados. Es que no tiene muela. Aquí le bajaba, me vacilo, soloco lo metía en la boca y los tragaba. Pobre sí. Y le digo yo que ha visto los vidas. Pero la mitad se comió Máscara y el niño aún no se lo hubieran pedido. Está ahí en una entera todavía. Pero si saben, tres en torta también. Se la metieron mierda. Mientras la metieron. Vaya más surtido entonces. Pues bien, llevemos ese mayo ahí. Pues igual la cosa es que el maíz viejo lo que tiene es que ha hecho un aserrito. Mire si igual lo va a gastar cinco, diez, quince, veinte, veinticinco dólares. No hay necesidad de vender maíz. Vaya a ver, ya no hay necesidad de vender maíz. Es que si no se van a comer maíz nuevo, se va a tener a picado. Tiene que venderlo. El maíz viejo, ¿qué decir? No, coge lo que los oleis. No, pero los pollos se los comen. Sí, porque tiene, tiene ese... Después nos comemos los pollos, ¿no? Otra, sí. Después me da pollo mi mami ahí. Azolella. Gallina. Con hambre de huevo. Llegan tres quintales, le caben a la niña Mari en un barril. ¿Eh? Lo azolellan, o tres quintales, lo soplan y lo meten en un barril. El maíz viene bien empastillado en ese ritmo tan fácil. El maíz viene bien empastillado en ese ritmo tan fácil. ¿El qué? Viene a la repolvilla. Cinco pastillas le he metido acá el granero ahí, papá. ¿Pero de nueve? De nueve. Y llevaba una pelona, cinco cubiertas con bolsa y oyentos. Lo duraba bastante. Es que depende, dicen, depende cuándo se doble. Dicen que es la... Todo tiene bastante que ver y con, si las personas viajan así con mi papá también. No hay problema, es que las máquinas están sacando... Mucho, con poco, con borrado. Con mucho, con mucho olor. Y también moler en máquina y moler y aporreado es diferente porque ya aporreado se limpia. Ah, ¿eh? Sí, limpito. Mi papá sí lo mataba. Igual el de máquina. La máquina la saque y tú zarandeía. Igual el querer. Pero el querer no todas las personas lo limpian. ¿Por qué? Pero los zarandeos máscaras. Sí, nosotros los zarandeamos con mi papá. Sí. Lo que pasa es que no los zarandean bien. Mi papá lo... Dile, Catriz. No, es que sí, cuando le dejan maíz chuco todavía, así que medio... Es que prácticamente la limpieza de las zarandas, si usted lo deja, cuesta dejarlo limpio, va. Y la gente lo que hace para terminar ligero, lo van pasando medio, pero bien hecho cuesta. Nuevo, tres bolsas pasamos con el apón en el día. Tres quintales. Sí. Es que es una barbaridad de olote y podrido. ¿Con eso pesaba? Mami como un puñito saca ahí de lo que ella hace. Nosotros pagamos días limpiando maíz porque ella es el maíz limpito, nada que fuera. Chuco, porque como ella lo guardaba. Ajá, porque si iba a Chuco se va a arruinar de si pasa, es cocorrón. Este maízito va a salir los perros, chulísimo. Y se hagan de comer crudo antes. Ya va a ir a la mazorca. A pesar de la seca que hubo, se está dando bonita. Algunos cuando se vino el nortazo. La seca es que aquí cuajó. Ajá, aquí cuajó. Porque la mayoría de personas perdieron también cuando se vino el nortazo. Porque aquí es húmedo. Aquí es la seca, por favor. El maíz con la humedad no sirve. Ni el maíz. Porque hubiera sido copiado en el invierno cuando la milpa estaba así, mira. Se pierde. Se le mete agua en el cojol. No, está bueno. ¿De qué decirte que el nortazo? No, yo mami sí le iba a ayudar a hacer milpa. Es que esa señora está viejita, va. Pero tiene un rígido todavía. ¿Cuál es su mami? ¿La que se cayó? Sí. Ah, ella es la que es su mami, ¿qué le dices? Sí, es mi mami, pero es mi abuela. Pero yo le digo, mami, con mamá toda la vida trabajó para llevarnos el sustento a nosotros. Entonces mi abuela nos cuidaba. Los criamos nos cuidaba, ajá. Mientras mi mamá trabajaba para llevar la comida a la casa y pagar todos los recibos, ella nos cuidaba. Ella cuidaba. Ay, ella tronaba los homos. Porque una vez me desquició el codito porque pues iba a... ¿Y cómo siguió? Ya, mejorcito. Solo la uña del pie la arrancaron del todo. Y ya de aquí, solo ya le está sanando la herida de aquí. Es que en el pie llevaba un golpe también, pues. Sí. Como ella se cayó de las gradas, va. Y ella rodó, entonces como cuando se cayó. ¿De la segunda planta? Sí, de esos baños que tienen gradas. Ajá. Entonces, este... Cuando ella cayó como que enterró el dedo. ¿De esos jaboneros? Sí. En la tierra, como cuando ella entró, saltó la cabeza a la culebrita, va. Y cuando ella abrió la cortina, se le tiró la culebra. Entonces, como ella tiene azúcar, va. Donde ella se dio la vuelta para bajarse, marió y ya no halló grada. Entonces, se vino desde la primera grada de arriba. Hasta abajo y rodó como un pedazo como de aquí, esta llave. Desde el baño estaba... Antes no, se pegó un golpe, algo, digamos, delicado. Y se golpeó todita la cara, se raspó toda, morada de aquí y el dedo del pie. Y la llevamos en la noche al camalote y la mandaron al hospital. ¿En la noche fue eso? Ajá, la mandaron al hospital porque peligrosa y va a quebrar lo que es aquí, el tabique de la nariz. Y entonces ya... ¿El muñique? El tabique. Entonces ya le pusieron aquí, le pusieron dos puntadas y la limpiaron y todo. Pero como ella no podía respirar porque le estaba sangrando por dentro. Entonces, y se quebró dos dientes también de aquí. Entonces, ella cuando llegamos allá, le dijo el doctor venga mañana a las 6 de la mañana. Porque le hicieron como una placa, va, una radiografía. Y le dijo que tenía fracturado aquí, va. Entonces, cuando llegamos allá a la casa, ya ella ya iba mejorcita. Ella se sentía un poco mejor. Porque como la inyectaron, no tenía dolor. Entonces, el siguiente día a las 4 de la mañana ya iban para el hospital. Allá en el hospital, le dijo al otro rinonaringólogo que no, que no tenía quebrado. Solo te dieran los golpes, por eso le miraba la nariz así. Y que aquí no se quiebra. Es el tabique. El tabique de aquí le dijo que tenía como... A la gris. Y no un batazo le pegaron aquí, pues. Ah, pero aquí. Aquí, aquí. Sí, porque ella... Se la hicieron así, ve. A la pandella. Sí. Un batazo de esos de... Dejo, ¿crees que es bien suave ese batazo? De aluminio. De aluminio de hierro. De aluminio. Sí, vaya ahí cuando... Oye, por el siguiente día le dijeron que no. El día sábado la llevé yo al camalote otra vez. Porque ella no aguantaba la uña. Yo se la había limpiado el día viernes. No se la habían arrancado. No, el día viernes. Eso fue día jueves. El día viernes fue al hospital. Entonces, al nomás llegó al hospital, yo le limpié la uña. Habla cómo no pidió. Pues la uña se le movía así. Entonces, el día sábado le traje el camalote. Yo ahí en el camalote le dije a la doctora que le iba a arrancar la uña. Él arrancó. El día domingo... Es que era mejor. Era mejor porque si ya la estaba ya... Ajá. Y le dijo la doctora que mejor que le había ido. ¿Tiernita sin uña? Porque como ella tiene azúcar peligrosa la madurazón, se le corrían el dedo y tenían que amputar el dedo. Entonces, por el azúcar, como ella se inyecta insulina dos veces al día.